Dice, vamos a enviarles, dice León de la Sierra, dice De Monterrey a Linares, se dieron una mañana Un grupo de pederales, en busca de hierro mala Dice, allá va el de la sierra, ya verán que la sembraba Llegando al punto preciso, rancho a la madriguera Le preguntaron viejito, donde se encuentra Barrera Que lo venimos buscando Que nos entrega la hierba El viejito le contesta, no se ve lo que se trata Yo soy un ranchero bueno, nacido aquí en la petaca Carrera se encuentra arriba Jenny con perros no baja Se escucharon los oídos, de todas las fieras salvajes El que le dice a todos, que mataría al que cerraje Y de llevar a Barrera Y no me importa lo que pase Ya por la madrugada, cuando el sueño los venció Quedaron todos dormidos Barrera los atacó, matando a uno por uno Y con hermanos tapó Y con hermanos tapó Unieron los federales, con las manos de una piedra Alentran las matorrales, donde se encuentra Barrera Y todavía sigue siendo Valiente león de la piedra Música Música Música